Muy buenos días, bienvenidos a Tiempo del Tiempo, edición lunes. Nasa, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Buen día, buen comienzo de semana. ¿Todo bien? Bien. Al observador, fíjese que estamos ambos compartiendo redacción. No digo más nada, no digo más nada, ya se van a enterar. Ahora bien. Faltan un minuto y algo para las 7 de la mañana y estamos aquí en Arriba Argentinos, hoy un día especial. Nueva casa, nueva escenografía, con todo el equipo completo. Nasa, ¿qué tal, Nasa? ¿Qué tal, Jime? ¿Cómo andan bien? Hola, Marce. Ale, Pablito, ¿están contentos? Sí, corriendo. Hay que ubicarse, hay que ubicarse, ¿no? Linda casa. ¿Qué, te gusta, Nasa? Muy linda casa, sí, sí, la verdad que sí, cómoda. Bien, ¿vos, Jime? Ah, no sé, tengo algunas cosas para decir. Ah, bueno, bueno. No, me encanta, me encanta y además... Falta el lugar para el mate, viste que yo sin el mate no soy yo. Bueno, bueno, Ale. Marce, 15 años nos duró la otra casa, esta nos durará 15 más. Sí, dale, vamos, vamos por 15 más, dale. Vale, y ahora ya nos metemos en toda la actualidad, la información en la foto de la mañana. Y la foto de la mañana, obviamente, tiene que ver con un hecho que va a ocurrir en el día de hoy, ¿no? La foto de la mañana con lo que puede pasar en el día de hoy, la definición con respecto a la situación de la cuarentena, ¿no? Bueno, volveremos a esta situación, a las calles vacías, al 20 de marzo, decisión clave hoy, al mediodía, reunión Alberto Fernández, Kicillof y Horacio.